Diputado Leison Botía, defendiendo la salud del Departamento de Arauca. Presidentes de las Juntas de Acción Comunal del Distrito de Flor Amarillo realizarán una firmatón por el caso de los hermanitos Torres Jaimes, asesinados por el Teniente del Ejército Nacional, Raúl Muñoz Linares. Buscan que se agilice el perdón público por parte del Ejército. El próximo viernes se reunirán los presidentes de Juntas de Acción Comunal del Distrito de Flor Amarillo, del municipio de Tame, con el fin de realizar una firmatón para solicitarle a los jueces de la República que tienen a su cargo el asesinato de los hermanos Torres Jaimes. El próximo viernes 30 de noviembre nos vamos a reunir con los presidentes de Juntas de Acción Comunal, el tejido social del Distrito de Flor Amarillo, del municipio de Tame, a fin de adelantar una firmatón solicitándole a los jueces de la República que tienen a su cargo ordenar la responsabilidad, el reconocimiento y el perdón por parte del Ejército por el crimen de los niños hermanitos Torres Jaimes en hechos ocurridos el 14 de octubre del 2010. Este afirmatón busca llamar la atención de los jueces a fin de que el Ministerio de Defensa Nacional lleve a cabo este acto de reconocimiento allí en la vereda Carrados Escuela Alto Caño Martín, que era donde estudiaban estos menores de edad. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Departamental aseguró que no solo debe ser el perdón por parte del Ejército Nacional, sino que se debe ir acompañado de programas sociales. Y bueno, en adelante poder llamar la atención del gobierno departamental y el gobierno nacional al fin de que este tipo de actos no sea solo del reconocimiento y perdón, sino que además estén acompañados de programas de inversión social para la región en vista de que hay carencia de vías, de escuelas, de electrificación y de toda una serie de problemáticas que requiere el campesino para empoderarse de su aparato productivo y creemos que es necesario que estos eventos estén acompañados de inversión social. En este caso de los hermanitos Torres Jaime, el responsable de la violación y el asesinato de los tres hermanos, es el teniente del Ejército Nacional Raúl Muñoz Linares. Por el mismo subteniente Raúl Muñoz Linares, por eso en el acto de reconocimiento de la niña de 13 años, el pasado sábado, se manifestó de que si el Ejército hubiese escuchado de manera oportuna a Doña Adora, la mamá de la niña, frente a lo sucedido el 2 de octubre, estamos absolutamente seguros que el episodio triste y doloroso del 14 de octubre no se hubiese presentado, porque ya había una alerta, ya había una medida que se hubiese tomado, pero nunca fue así y por eso se repitió esta escena tan triste, dolorosa, que todas las instituciones del orden nacional e internacional han tipificado como un crimen de lesa humanidad. El diputado que estuvo el fin de semana en Flor Amarillo se pudo dar cuenta que la comunidad exige que no se deben repetir más estos casos. Sí, estamos pidiendo que toda esta situación de esclarecimiento de la verdad, de justicia, de reparación y sobre todo de no de repetición sirva para que el Ejército de Colombia y todos los actores armados, los ilegales también, cometen actos de violencia contra menores, contra población civil y por eso creemos que en el marco de este conflicto no se pueden seguir repitiendo, que se respeten las normas de la guerra, es decir, el derecho internacional humanitario que pone límites y convierte a la población civil en personas protegidas, es decir, que no pueden ser objeto de acto violento, ni de agresión, ni de estigmatización, nada de eso y creemos que al persistir el conflicto se ha seguido repitiendo, por eso el llamado unánime de toda la población es a que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir. Los araucanos esperan que muy pronto se dé el perdón por parte del Ejército Nacional sobre el caso de los hermanitos Torres Jaimes asesinado por el teniente del Ejército.